qué tal gente muy buen día bienvenidos a otro capítulo de cadena aceitosa el día de hoy vamos a estar hablando nuevamente de neumáticos sí nuevamente más neumáticos a petición de ustedes otro capítulo y vamos a hacer el review de los maxis agresor y su comparación con los maxis asegai síguenos acompáñenos en esta nueva edición maxis agresor y maxis asegai quiere decir de la cegai de la cegai hemos hablado ya bastantes veces de la cegai es un neumático idealmente para enduro un neumático idealmente para colocar en la parte delantera de tu bici viene en presentación de 29 x 2.5 en este caso viene con una capa de exo protection para evitar cortaduras y evitar rajaduras sobre todas las partes laterales es un neumático que ya viene completamente para ser instalado en tubeless destaca principalmente por sus tacos laterales unos tacos de gran altura y de gran agarre sobre todo en las partes de las curvas ofrece muy 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 buen grip para esos terrenos que son muy sueltos y que la verdad en época de mucho calor o de verano se hacen bastante difíciles en relación al dibujo central pueden ver acá el dibujo central de los maxis asegai se compone de un dibujo de 2321 asemeja una especie de punta de flecha ya esto lo vimos en otro capítulo si y los comparamos con su primo hermano el maxis disector en este neumático si bien es un poco pesado y las prestaciones para el agarre como neumático delantero la verdad son excelentes no se recomienda como neumático trasero dado el lastre o puede ser un poco pesado por el otro lado tenemos acá el maxis agresor viene en presentación de 29 x 2.50 también con una capa exo protection también es un neumático para hacer tubeless es un neumático que es mucho más rodador en relación al disector o en relación al asegai destaca por una banda lateral también con los mismos tacos del asegai bastante pronunciados pero su rodadura central tiene unos tacos un poco más traerlo más pequeños por lo cual lo hacen un neumático más rodador y eficiente en cuanto al esfuerzo la combinación de ambos neumáticos es un combo ideal sobre todo para los que practiquen enduro veamos las prestaciones ahora de ambos neumáticos y